Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Boxear. Hay un jugador de fútbol americano colegial que se ganó un lugar en el Combine, que es donde los equipos de la NFL ven los talentos y sus posibles nuevos estrellas. Su nombre es Shaquem Griffin y él tiene una particularidad que nació sin habersele desarrollado una mano. Y se la tuvieron que amputar de niño, pero su mensaje en la vida es claro. No veas que no tengo una mano. Ve lo que puedo hacer. Y esa gente que tiene esa manera de ver la vida, de alcanzar sus metas, sin importar lo mucho que te chingue la vida a diario. Esa es a la gente que principalmente está dirigido esto que se llama Boxear MX. Bueno, y dicho eso, vamos a comenzar con la rutina del martes, la rutina número 2. Como les decía en el video pasado, cualquier boxeador ha tenido que pasar por esta etapa de aprendizaje. Y el primer objetivo es avanzar lo más rápido que se pueda, para superar eso de no ser muy habilidoso. Si así lo quieren ver. Y ganar habilidades con diferentes rutinas y con estas mismas rutinas, desarrollar resistencia, potencia, velocidad. En estas rutinas también, de lo que se trata es de buscar que no cargues el entrenamiento solo en la parte superior de tu cuerpo, que es lo que más se usa en el box, sino de buscar un equilibrio donde todas las partes de tu cuerpo estén involucradas y alcanzar el máximo rendimiento. Recuerden que es muy importante fortalecer las piernas, porque si no tienes un buen tren inferior, lo que intentes hacer arriba, los golpes que practiques, no van a funcionar. Recuerden que es muy importante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.